Nuestras modelos visten de New City Apparel. Búscalos en Instagram o Facebook o llámalos al 787-210-9824. 2-10-9824. ¿Cómo? Que Cercán va de nuevo al altar, pero con otra novia. Miren esto. ¿Qué puedo hacer? Los preparativos de la boda con Celina. ¿Eda anda de wedding planner? Una niña así se vería bien en la esposa de Cercán. No te apresures a casar. Me lo basta el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, hoy todos los participantes estuvieron hermosos, lindos, de show. Pero, quien pasa la próxima ronda por 10 mil dólares en la competencia del Open Talent Show. Temporada 2. Lo es Juan Luciano Otero. Juan Luciano, míralo ahí. Juan Luciano. Un soltero está en peligro de abandonar el oasis. Mira esto. Esta noche, un soltero está en peligro de abandonar el oasis. El día de mañana se van a presionar, vas a ver. ¿Quién te cae peor? ¿Silverio o Rubén? Y la presión aumenta con cada voto. La casa está ardiendo en llamas. Por amor o por dinero, esta noche a las 9 por Telemundo. Feliz cumpleaños a mamá Nilda, de 86 añitos, la abuela de Nae, que cumpleaños. Y saludos al hermano de Adolfo, Carlos, que cumpleaños, que está en Orlando allá. Él es el hermano menor de Adolfo. Él es mayor, pero se ve más jovencito que tú. Saludos a Carlos, que cumpleaños. Saludos al hermano de Adolfo. Felicidades. Bueno, tengo el tiro ganador por 100 dólares, por 200 dólares, por 300 o por 400. Llama ahora mismo, 641-2178, 641-2178. Viene, vamos arriba. Y le voy a dar tres opciones. ¡Vamos! Ivana, ve al frente. Stephanie, ve al frente. Sandri, ve al frente. Los feos atrás, la nena al frente. Ok. Muy bien. Hoy es viernes de chicas, Ladies Night. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí, quién me habla? Marielis. Marielis, ¿de qué pueblo? Yabucoa. De Yabucoa. Marielis, hoy es Ladies Night. ¿Quién tú quieres que lance la bola por ti? Sandri, Stephanie o Ivana. Esa, la más alta. ¿La más alta? Sí, esta. Ok. Ivana, que es nuestra nueva modelo. Ivana, ¿y entonces, de dónde tú quieres que Ivana lance la bola? ¿De 100 dólares? ¿De 200 dólares? ¿De 300? ¿O que la donquee con los tacos? ¿Cuál tú quieres? La de 200. La de 200. Ok. Ay, ay, ay. Ivana. Dile algo, Ivana, para que te ayude. Últimas palabras. Ivana, ayúdame. Bendito a los gestos. Vamos, vamos. Ivana, dale, dale. Ivana. Ivana. No me f*** mal, dale. Dale, Ivana, voy a ti. A la una. A las dos. Ay, dale, dale. Y dala, se estira hondo. Ay, no pudo ser. No pudo ser. Mis amigos, nos vemos el domingo a las seis en Punto Puerto Rico. Gana para el pueblo. Manía, manía, Luis, manía. Manía. All ready. Así, la mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Sigui, digui, dum. 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 Buenas noches, los queremos mucho. Audios. Siray 거. Chau. Paso.